De verdad que es muy importante lo que hoy nos comenta y nos informa el maestro Gustavo Alejandro Cruz López, presidente de Praxis Universitaria. Maestro, los jueces no pueden estar ausentes de estas audiencias. Si uno de ellos no está, simple y sencillamente la audiencia no se realiza. Bueno, es que aquí hay una diferencia en relación al sistema acusatorio. Aquí nada más será un solo juez y no se denomina juez de control, es el juez que va a conocer el asunto. Y ese mismo juez, la regla general es que él mismo debe resolver porque él está conociendo desde un principio. Entonces, la ventaja es que ya tenemos un juez con rostro, a diferencia del sistema tradicional, que luego llegaban las partes y nunca conocían qué juez resolvía su asunto. Pero este es uno de los aspectos fundamentales, lo que comentábamos en la audiencia preliminar, cuando se da la mediación, la conciliación. El juez, pues obviamente, está dirigiendo, le está explicando a las partes, sin vulnerar la imparcialidad, cómo pueden resolver su conflicto. Si no logra el juez del bien, entonces el juez dirá, bueno, ¿saben qué? Porque, como no hay propuestas de, o no hay un acuerdo entre ustedes, pues vamos a pasar a una siguiente fase, en la cual el juez los va a exhortar para que delimiten, porque luego también hay asuntos que se plantean hechos que son irrelevantes, y que no tienen ninguna razón en él. Entonces, él les va a decir a las partes, vamos a ver qué hechos sí se van a controvertir y qué hechos no. Y ponemos ejemplos, ¿no? El caso de que hay un conflicto de un hijo, el hijo dice, bueno, este, fulanito, o el, perdón, cuando plantea la demanda, este, me casé con fulana de tal. Cuando contesta la demandada, dice, sí, efectivamente nos casamos, y de esa relación tuvimos dos hijos, ¿no? ¿Habría controversia? No, porque ambos están admitiendo que se casaron y que tuvieron dos hijos. Entonces, pero el tema ahí es, ah, pero ahora la cuestión es que tú no me pagas alimentos, tú no cumples con otros deberes, etcétera, ah, bueno, está bien, pero tú aparte dices que yo no te pago, te lo puedo demostrar que sí, entonces ahí ya hay un conflicto, ese hecho sí se controvierte. Pero ¿sabes qué? Yo te he pagado, pero tú no me entregas un recibo, pero aparte no me dejas ver a mis hijos. Entonces, eso sí se controvierte. Lo que no se controvierte, me explico, es los hijos y el matrimonio. Entonces, eso ya nos permite ir visibilizando que el procedimiento, de alguna manera, se va depurando, se va limpiando de aquellos hechos que no van a ser motivo de la litis. Y enseguida se pasa a los acuerdos probatorios. A ver, ¿qué pruebas tienes tú para demostrarme esto? Pero pruebas que van a ser pertinentes, van a ser idóneas, ¿no? Como obviamente no va a estar en conflicto el tema del nacimiento ni del matrimonio, sino en conflicto en relación a la cuestión de los alimentos y de la convivencia, entonces, ¿qué pruebas tienes? Testimoniales, confesionales, documentales, que acreditas que tú pagaste, etcétera. Entonces, y las demás pruebas que no son ya ni pertinentes ni idóneas, pues se hacen a un lado, ¿no? Entonces, eso es parte, y hablándolo en términos muy sencillos, para que las personas que nos están viendo, nos estén escuchando, comprendan, ¿no? Entonces, ya no tener que esperar una audiencia en la que, como antes, y lo comentabas en unos minutos, había que esperar los plazos, ¿no? En algunos casos, ¿no? O una audiencia de pruebas y alegatos que la naturaleza dice que son indiferibles, y resulta que llega uno a la audiencia y dice, tengo excesiva carga de trabajo, voy a estar de 10 a 11 nada más con tu audiencia, y la difiero para enero del próximo año. Aquí no, porque el juez está obligado a terminar, a darle continuidad a esa audiencia. Deben ser seguidas prácticamente. Las fases, sí, con una salvedad de que las partes, como tuvieron oportunidad, cada que el juez concluya una etapa de esa audiencia, les va a preguntar, por eso le digo la importancia de conocer a las partes si tienen algo que manifestar. Si las partes dicen que no, entonces el juez va a declarar cerrada esa fase, y les va a decir nada más que ustedes ya tienen perdido ese derecho que pudieron haber ejercitado. Una vez que declara perdido ese derecho, si una de las partes dice, ah, señor juez, quiero hacer uso de la palabra porque se me olvidó esto, ¿sabes qué? Tu derecho ya lo perdiste. Tuviste la oportunidad de hacerlo, porque yo les pregunté. Entonces, se va pasando, pero eso le da flexibilidad, le da rapidez al procedimiento, ¿no? Ya no hay que regresar otra vez. Y otra característica es que, aparte, aquí no se admiten recursos, ¿no? Es decir, esos recursos que entorpecen todo un juicio, ¿no? Más bien, en todo caso, se esperarán hasta el amparo, ya que se haya resuelto, en definitiva, ese asunto. En el sistema tradicional sí se admitían este tipo de recursos. Sí, los recursos. Y por eso se alargaban tantos. Y normalmente eran muy recurribles acuerdos o cualquier resolución que se dictaba de manera intermedia, que no resolvía el fondo del asunto, pero eran retardadísimos. Se iba a una segunda instancia y se estaba a cuatro o cinco meses. Y en lo que se regresaba, se resolvía, el procedimiento normalmente lo suspendían, aunque en algunos casos no los tenían por qué suspender. Una vez superadas estas etapas que nos comenta, ¿cuándo entran ya en estudio el juez para dictar una sentencia? Ah, bueno. Entonces, una vez que se superó la etapa de hechos no controvertidos, de acuerdos probatorios, se califican las pruebas. Además, el juez les va a ordenar a las partes que, fíjense, otro punto importante, que preparen sus pruebas para una audiencia de juicio. Porque entonces, fíjense, de la importancia de una audiencia preliminar, que es donde se depura todo el procedimiento, entre comillas, o vamos preparando todo, pasamos a la audiencia de juicio, que esa audiencia de juicio, el juez, como previamente les apercibió que preparaban sus pruebas, ellos ya deben llegar con sus pruebas preparadas. Si es una prueba confesional, es decir, yo voy a interrogar a la parte contraria, pues debo preparar mi prueba confesional. Si es una prueba testimonial, debo llevar a mis testigos y preparados. Es decir, una serie de circunstancias que permiten que ya el juicio, la audiencia de juicio sea más flexible. ¿Y qué le puedo decir a lo mejor a una audiencia en la preliminar? Yo creo que mucho ha tardado una hora. Y una audiencia de juicio puede tardar dos, tres horas, tal vez, porque yo voy a interrogar testigos, mi contraparte va a contrainterrogar, haciendo valer sus principios, que es contradicción, igualdad, etc. La otra parte, si ve que esas son ventajas, que la pregunta no es la correcta, puede objetar, decir, ¿sabe qué objeto esa pregunta? ¿Por qué? Porque como tiene la respuesta, por decir algo, ¿no? Es sugestiva, etc. Todo eso es lo que se va a ver en este tipo de juicios. Un procedimiento muy ágil que sin duda requiere y exige mucha preparación de todos los actores. Sí, claro. ¿Verdad? ¿Pero qué hay de este lado, del lado institucional? ¿Tienen los medios adecuados para ya implementar estos juicios orales a partir de qué? A más tardar, creo que en abril, se vence este plazo, esos 180 días. ¿Hay infraestructura? ¿Hay personal capacitado? ¿Está todo el escenario listo para que ya empiecen a trabajar? Pues lo veo riesgoso, ¿no? Va a pasar lo mismo, pienso, ojalá y no sea así, pero yo lo veo así en el sentido de que no se cuentan con recursos. O sea, si un problema que tenemos en México es la falta de recursos, y sobre todo en materia de justicia, la preparación entendemos que ya se están preparando jueces, secretarios, pero aún así recordemos, Oaxaca, cuántos distritos judiciales tenemos en las diversas regiones. Exacto. Y esto tendría que ver con cuestiones de infraestructura, tiene que ver obviamente con temas económicos y la preparación de todo el personal que lo va a requerir. Habría que esperar, o sea, cómo van a empezar a implementarlo, o a lo mejor hacen como en materia mercantil acá, que ahora hay un juzgado especializado en moralidad mercantil, que es el segundo de lo civil, que es el único que conoce, pero lo conoce a nivel Estado, pero en qué plano de desigualdad se encuentran quienes están fuera de la capital y tendrían que venir a litigar un asunto, lo que representaría otro costo totalmente distinto. ¿Se apresuraron al aplicar este sistema de justicia en Oaxaca? ¿Debieron haber ido con más calma empezar a atender las redes para...? Bueno, es que esta es una reforma constitucional, se plantea que sea a nivel nacional, igual como el Código Nacional de Procedimientos Penales, igual se habla de la justicia familiar, de la justicia en materia civil y en materia mercantil, es decir, una implementación... La verdad yo creo que esta situación va a ser muy compleja que se logre llevar a cabo en abril, en el 2018, pero pues vamos a esperar, ¿no? También entiendo porque a los operadores, es decir, a los abogados del foro, hasta donde yo tengo entendido, no se les ha invitado a participar, ¿no? Hace días me decía una persona, me dice, es que los vamos a invitar posteriormente, pero ¿cuándo? Cuando ya esté dado todo... No, o sea, el problema es este, ¿no? La cuestión es, ¿por qué esperarse a que nos digan esto se va a hacer? Cuando realmente también habemos, y digo, perdón que suene así, pero habemos quienes también nos estamos preparando para enfrentar estos retos, ¿no? Por supuesto. Vamos a hacer una pequeña pausa, maestro Gustavo Alejandro Cruz López, presidente de Praxis Universitaria, es nuestro invitado de hoy en Espacio Ciudadano. Esta es la señal 071-DAC. Regresamos. Regresamos. Regresamos.